Y Terrence Graham Cranchester estaba muy cerca a Candice White. Esta vez se trató de un beso con todas las de la ley. Los labios de él cubrieron lo de ella con pinceladas envolventes, que aumentaban su presión y cada suave contracción, hasta que ella involuntariamente respondió abriendo los labios. Un breve momento. El dudó pero, envalentonado por su propia pasión, finalmente profundizó dentro de la boca de ella, saboreándola completamente por primera vez. Para Candy, la invasión inicial a su cuerpo fue inesperada y fascinante al mismo tiempo. Nunca imaginó que un beso pudiese convertirse en un intercambio tan privado. Pero, aun inexperta como era, sus propios sentimientos hacia Terrence estaban tan bien definidos para ese momento. Así que dio la bienvenida a su avance más íntimas expresiones, como poseída por una extraña fuerza que nunca antes había sentido. Sus brazos respondieron enredándose en su cuello. Mientras la lengua de él acariciaba la suya, los brazos de él la rodearon tan fuertemente que su pecho y caderas estaban firmemente presionados contra su figura. De un modo que no podría ser más cercano. Fue entonces cuando ella percibió por primera vez un estremecimiento desconocido que derritió sus entrañas e hizo que su viente temblara. Cada minuto se hacía más pesada esa respiración y dejó escapar a un suave gemido que lo estimuló a él aún más. Por mucho que él estaba disfrutando sus reacciones, se dio cuenta que pronto debían parar. Su pulso se estaba elevando y el resto de su cuerpo pronto comenzaría a responder a su dulce entrega de una forma alejana a la castidad. Cuando comenzó a besarla no había previsto que las cosas se pudieran poner tan ardientes. En un segundo, sin embargo, su intención de separarse abruptamente decidió aligerar lentamente el intercambio, reduciendo el calor de su abrazo y los besos poco a poco. Cuando finalmente se separó de sus labios, recargó su frente a la de ella, con los ojos todavía cerrados, aún sintiendo la deliciosa pesadez de su aliento sobre el rostro, la abierta aceptación de ella a la expresión física de él. Era una deliciosa sensación nueva para él. Comprendió que era sólo el perludio de las cosas que podrían venir. Inconscientemente, él sonrió y abrió los ojos para verla. —Entonces, señorita Andri, ¿cree usted que necesitaré mi careta de esgrima? Bromeó él. Y ella soltó una risita. Lanzando su cabeza hacia atrás, él pensó que no había nada más encantador que sus risitas tintineantes. —Creo que sabe perfectamente que ya superamos esa fase, señor Grant. Respondió ella, viendo de nuevo y observando sus ojos iluminados. Con ese intenso fuego que por primera vez había notado en Pittsburgh, el poema de Blake llegó instantáneamente a su mente y tuvo que bajar la mirada. Insegura de sus propias reacciones, si seguía mirándolo, creo que debemos irnos ahora. —La señorita Pony y la hermana María deben estar esperándonos para cenar —añadió ella, sabiendo que no podía quedarse solos en la habitación por más tiempo. —Creo que tienes razón —aceptó renuente. Mientras lentamente la liberaba de su toque, recorrió sus brazos con sus manos incluso bajo las largas mangas de su uniforme. La piel de ella tembló con el roce. Después, tomando la mano de ella en la suya, la condujo fuera de la habitación. Ambos caminaron de regreso a las habitaciones principales de la casa, agarrados de la mano sin decir una palabra. Cuando la pareja llegó a la puerta del comedor, Candy soltó discretamente la mano de Terrence y él hizo su mejor esfuerzo para reprimir una sonrisa al ver a su hermoso rubor. No obstante, no podía esconder las chispas en sus ojos que revelaban su felicidad. La señorita Pony, que era bastante vieja y experimentada para no comprender lo que sucedía, sonrió en su interior. Las comidas en el hogar de Pony eran un asunto complejo que Terrence no podía haber previsto. Alimentar a 24 niños y a un bebé al mismo tiempo era ciertamente una tarea aterradora. Sin embargo, parecía que las tres mujeres de algún modo se las arreglaban para mantener el desastre bajo control, evitando que se convirtiera en un caos total. Haciendo esfuerzos para mantenerse aparentemente tranquila, Candy realizó sus tareas habituales y después de un rato estaba de nuevo en marcha. Sirviendo sopa, limpiando narices y haciendo caras graciosas a Isabela, la bebé. Estaba completamente despierta, tomando ansiosamente su biberón y acunada cómodamente en los brazos de la hermana María. A petición de la señorita Pony, Terrence estaba sentado al lado y mantenía una animada conversación con la dama. No obstante, a cada momento sus ojos seguían a Candy como embrujado. Con cada pequeño movimiento, la señorita Pony y la hermana María intercambiaron miradas de complicidad observando toda la escena. Toda esta felicidad había estado siempre aquí, a su lado. ¿Era tan simple de alcanzar? Se preguntó a sí mismo mientras observaba en silencio como Candy mimbaba a los niños. Contaba con la hogaza de pan con las manos rápidas y hablaba con Steele que era verdaderamente un parlanchín. Terrence confirmó que el niño era de hecho un tesoro y había heredado de su tío fallecido no sólo el parecido físico sino también un gran número de gestos y maneras ocupando un lugar muy alto en los afectos de Candy. El niño parecía responder con generosidad ya que era obvio que adoraba a su tía Candy tanto como su tío y su propio padre lo habían hecho antes que él. El joven no podía evitar pensar que de no ser por las decisiones desastrosas tomadas en New York diez años antes en lugar de que estuviera sentado en su regazo el hijo de Archibald y Annie Corwell su amada Candy podría estar cargando a sus propios hijos los que él podría haberle dado hace tanto tiempo. Una súbita punzada de arrepentimiento pellizcó su corazón ante la comprensión del tiempo perdido en amargo dolor. Cometió un grave error al dejarte ir amor pensó sufrí las consecuencias de todos estos años pero fue justo porque fueron mis propios actos pero tú que habías hecho tú para merecer mi abandono. Te traté cruel Candy y ahora me da la bienvenida sin reproches puede un bastardo como yo merecer una segunda oportunidad ignorarlo los sombrios pensamientos del joven ella le sonrió desde su lugar al otro lado de la mesa y una suave calidez se deslizó en su pecho despejando la oscuridad por el momento debemos hablar le dijo ella moviendo los labios sin emitar sonido después contestó ella de manera similar con otra sonrisa la cena transcurrió con un murmullo y confusión característico la comida era simple pero sabrosa y abundante los más pequeños solo cenaron sopa de fideos con vegetales y pan y leche caliente mientras que los niños más grandes y adultos asado y ensalada además de la sopa al final de la cena había mucha expectativa sobre el postre que era pie de manzana pie de manzana que aparentemente era un gran favorito entre todos los niños Candy se levantó para cortar en rebanadas un par de pies gigantes y la señorita Pony se encargó de servir las bebidas calientes té o café preguntó la anciana a Terrence con su acostumbrada amabilidad té contestó Candy antes de que el joven pudiera responder y luego simplemente lo acercó a la señorita Pony la mitad de un limón y un terrón de azúcar inmediatamente sin vacilar continuó sirviendo el pastel empezando con los pequeños Terrence que estaba feliz de ver que ella recordaba sus preferencias de manera tan exacta no hizo ningún comentario pero la seguridad de que él le preocupaba creció un poco más dentro de él sin saber los pensamientos del joven Candy continuó su trabajo mientras estaba concentrada en su tarea recordó una de las cartas de Terrence que le decía en broma que no necesitaba usar un disfraz para dar la facha de bruja mirando el pie que ella había horneado la noche anterior una idea cruzó su mente cuando llegó el turno de darle a Terrence su pedazo le sonrió traviesamente y dijo bajando la voz tenga cuidado del pie de una bruja Lord Macbeth puede ahogarse con una manzana envenenada el joven la miró recordando la broma juguetona en la que se había enfrascado a través de las cartas entreteniéndose que ella entendió que ella había hecho el pie la última vez que él había hablado de esas habilidades culinarias con Candy hacia ya muchos años la joven había confesado que en su departamento en Chicago era Albert quien cocinaba y le daba de comer sus ricas frutas en la boca porque ella no podía cocinar ni para salvar su propia vida así que vio la rebanada con desconfianza una vez sentada cómoda en su lugar Candy observó la renuencia de Terrence para probar el postre y difícilmente podía ocultar su diversión viéndolo tomar con precaución un pedazo con el tenedor la señorita Pony y la hermana María se dieron cuenta de todo el juego e hicieron su mejor esfuerzo para fingir que no entendían la rubia estaba sentada justo frente a él con gran confianza y se llevó un pedazo en la boca el hombre continuaba viendo a su alrededor observando como todos parecían creer que el pie era comestible finalmente decidió probar su suerte y tomó un bocado para su gran sorpresa el postre estaba hecho muy bueno su expresión alejó su desconcierto hombre de poca fe le dijo ella sacudiendo la cabeza ¿por qué dudas que un marimacho pueda aprender a hornear un pie? la señorita Pony y la hermana María no pudieron contenerse esta vez y soltaron una carcajada seguida muy de cerca por la misma Candy entendiendo que había sido víctima de la sed insaciable de burla de la joven se les unió de todo corazón con su propia risa Terrence pensó que no podía recordar la última vez que disfrutó una comida con una compañía tan feliz en ese momento el timbre del teléfono interrumpió las risas de Candy se levantó como si la hubieran pinchado y corrió a contestarlo Terrence la siguió de nuevo con la vista hola oh Albert estaba pensando estaba esperando tu llamada desde ayer está bien está bien te perdono pero sabes que siempre me pongo celosa si me ignoras río ella ¿cómo están todos? ¿Annie está vigilando bien la dieta de la tía Elroy? qué bien te dije que las cosas funcionarían bien de esa manera solo confía en tu en tu Candy para arreglar las cosas por ti Bert seguro es Tyr está bien puedes decirle a Annie que no se preocupe está haciendo nuevos amigos y portándose maravillosamente ¿cuándo vendrás a recogerlo? está bien todos están ansiosos de volver a verte sabes que eres su favorito además tengo una pequeña sorpresa cuando vengas y estoy segura que te gustará lo sé lo sé pero seguramente entiendes que debo pasar la navidad aquí Bert es un día muy importante en el hogar de Pony no se puede arreglar sin mí te prometo que iré de nuevo a Chicago después de las fiestas así me podrás mimar todo lo que quieras está bien les daré tus saludos saluda a Annie y a Archie de mi parte yo también te quiero Bert mientras se desarrollaba la conversación de Candy en el teléfono al señorita Pony vio como se transfiguraba la cara de Terrence de pronto se desvaneció la luz cálida y brillante en sus ojos mientras que el resto de sus rasgos se endurecían Albert viene el día 21 anunció una vez que colgó viene para llevar a Styr de regreso con a casa tu mamita extraña mucho a Styr añadió mirando al niño con atención Terrence permaneció en silencio centrando su atención en su taza de té se sorprenderá mucho al ver que estás aquí dijo ella dirigiéndose al joven tal vez contestó secamente Candy percibió el cambio de su estado de ánimo sabía que Terrence era propenso a súbditos vaivenes de humor pero no había presenciado uno de ellos en muchos años así que la tomó desprevenida la conversación giró a la otra dirección y Terrence recobró la compostura no obstante su cara empezó a reflejar signos de cansancio dándose cuenta que todo esto la hermana María y la señorita Pones sugirieron un tacto a su invitado retirarse temprano para recuperarse del viaje el joven apreció la consideración de las damas y excusándose dejó el comedor hacia la habitación de huéspedes Candy que esperaba cruzar una o dos palabras con él antes de acostarse estaba consternada con su retirada tan apurada sin siquiera intercambiar una mirada con ella incapaz de explicar su conducta y confiando en que después tendrían tiempo de hablar de eso la joven se dedicó a sus tareas nocturnas acostumbradas decidió que había muchas razones para estar feliz ese día para despreciar tanto tiempo enfadándose sino un buen motivo Terran secó su cabello recién lavado frotando su muy enérgicamente había pensado que una ducha antes de ir a la cama podría sus pensamientos podría los pensamientos en orden pero aparentemente la estrategia no había funcionado del todo usando solo el pantalón de la pijama y aún con una toalla alrededor de su cuello se sentó sobre la cama distraído y se recostó sosteniéndose en los codos contra las almohadas con la mente perdida en pensamientos confusos miró alrededor de la habitación identificó el lugar en que Candy y él se habían estado abrazando y besando tan solo unas horas antes su corazón se saltó uno o dos latidos ante el recuerdo de lo que sintió al tenerla en sus brazos en toda su vida nunca había besado ni había sido besado con tan absoluta y clara pasión era tal cual lo había soñado por tanto tiempo con Candy no solo aceptándolo completamente sino demostrando igual urgencia en su manera de corresponderle aun cuando ninguno de los dos había verbalizado sus sentimientos mutuos para él el hecho de que ella se hubiera entregado tan voluntariamente había sido tan bueno como las más tiernas confesiones de amor sabía que había hecho o dicho cualquier cosa que ella le hubiera pedido en ese momento pero ella no le pidió nada durante toda la cena estaba plenamente consciente de eso le había costado todas sus habilidades histriónicas no verla como un completo tonto y coordinar sus pensamientos para mantener una conversación cortés entonces justo cuando había sido capaz de lograr un dichoso equilibrio al final de la cena la llamada de Albert o más bien la interacción de Candy con Albert por teléfono había hecho que se reavivaran las viejas inseguridades de Terrence sólo un pequeño hilo de la racionalidad había mantenido la rienda de sus enfurecidos impulsos bajo control en ese momento a pesar de que aún era joven y apasionado años de dificultades y desilusiones le habían enseñado a contener sus reacciones en público por tanto había podido dominar sus violentos sentimientos recurriendo al silencio estaba consciente que su súbita despedida debía haber sido extraña y confusa para Candy pero había sido preferible a un arranque abierto frente a las damas de la casa por esa razón había agradecido la sugerencia de la señorita Pony y la hermana María de retirarse para poder darle tiempo de superar su incomodidad pensar no estaba ayudando mucho su lado racional le decía que estaba reaccionando desproporcionadamente Terence dijo a sí mismo que Albert era el padre adoptivo de Candy y su mejor amigo más aún en su carácter de amigo había estado con ella ya por muchos años si el hombre hubiera avergado otros sentimientos hacia ella con seguridad la hubiera cortejado hacia mucho tiempo o no y por lo que hacía sus sentimientos de ella no la había demostrado ella esa misma noche hacia donde apuntaba su corazón y aún así no pude soportar cuando ella dijo su Candy diciendo que había estado esperando su llamada y que había estado celosa aun cuando sólo estuviera bromeando pensó Terence ahora acostado de espaldas con los ojos volviéndose grisáceos mientras su temperamento se elevaba de nuevo fue tan repugnante escucharla llamarla Bert una y otra vez que pensé que iba a vomitar en ese justo instante Terence recordó con la claridad que Albert había salvado su vida en una ocasión y para empeorar las cosas había sido él el que había enviado a Candy a estudiar a Inglaterra así que técnicamente estaba en deuda con Albert por haberla conocido además él había sido su amigo y protector durante todos estos años mientras Terence estaba atado a otra mujer sabía que sus celos eran totalmente irracionales y estaban fuera de lugar es es solo que no puedo soportar la idea de que pudieras amar a otro hombre Candy su mente recordó de nuevo el sabor de sus labios bajos sus apasionadas caricias si estuvieras aquí conmigo ahora y si me dijeras con esos labios que me amas voy a ser tu hombre y tú mi mujer solamente entonces me sentiría totalmente tranquilo la realidad lo golpeó con fuerza con ese preciso instante nunca había hablado acerca de sus sentimientos de manera abierta ni es un tiempo de colegio ni cuando se encontraron de nuevo si ese es el tema principal necesito escucharte decir que me amas y decirte directamente lo que siento por ti debo encontrar el momento y el lugar para dejar las cosas bien claras entre nosotros antes de que Albert venga de otra manera me voy a volver loco con esa resolución en mente finalmente se fue a la cama y lentamente cayó dormido profundamente soñando con ella antes de que Albert venga o si no de otra manera me volveré loco con esa resolución en mente y teniendo en cuenta que nadie podía competir con el papazote y galán macho alfa de William Albert Andry un hombre en toda regla triple papazote macho alfa de William Albert Andry con esa resolución en su mente finalmente se fue a la cama y levantando lentamente cayó dormido profundamente soñando con ella y con ella